No, es que mira, mi mamá me dijo... ¡Aaaaaaah! ¡Ay, no me va! ¡Ay, mi madre! ¡Ya puedo salir! Es que mi mamá me dijo... Dije, ¿bás que eres mi mami? ¿De todo el mundo? ¿Por qué Dani se está conociendo pillería? Y dijo, ya. Y dijo, perdónenme, no se me voy a ver más. Sí, sí. Lo que yo me dije, me dijo... ¡Aaaaaah! No me quieren ser el estúpido, pues. ¡Aaaaaah! ¡No, no te metí muy ya! ¡Ay, no te metí muy ya! Lo que yo dije que mi madre me dijo... ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!